El establecimiento Cabañas Parque de Lago se encuentra a 500 metros del centro de Panguipulli y proporciona alojamientos independientes. También dispone de conexión wifi gratuita y restaurante. Los alojamientos incluyen zona de estar, baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos y cocina totalmente equipada. También se proporciona desayuno diario por un suplemento. El Cabañas Parque de Lago dispone de jardín, zona de barbacoa, terraza, salón compartido, servicios de planchado y de lavandería y aparcamiento gratuito. El establecimiento está a 200 metros de la Plaza de la Bandera y a 500 metros de la terminal de autobuses de Panguipulli. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.